salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué jugo es como piagra recordemos que dentro de los magníficos jugos naturales para la potencia sexual tenemos el jugo de sandía y limón gracias a su contenido de citrullina el cual es un relajante de vasos sanguíneos la sandía contribuye a una buena circulación sanguínea de hecho algunos le llaman la viagra natural esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a responder sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto sí 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 é sí battio sí 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 Gracias por ver el video